Hoy vamos a cocinar cochinita pibil, pero en esta ocasión la haremos sobre la estufa. Y para ello vamos a comenzar a elaborar el adobo para la carne. Y comenzaremos agregando en el tazón de la licuadora, la pasta de achiote. También vamos a agregar la pasta de recaudo blanco, el jugo de naranja agrí. También vamos a agregar un poco de agua natural. Y licuaremos muy bien los ingredientes. Ahora comenzaremos a preparar la carne. Y para ello la iremos colocando en un recipiente grande previamente lavada y limpia. Ahora vamos a agregar suficiente sal y comenzaremos a embadurnar bien la carne. Ahora vamos a agregar a la carne el adobo que licuamos anteriormente. Y comenzaremos a untar toda la carne con el adobo. Opcionalmente podemos agregar un poco de grasa para que la cochinita tenga mejor sabor. Y repetiremos el mismo procedimiento que hicimos con el resto de la carne. Si hace falta más adobo, podemos licuar otro poco de pasta de achiote con agua natural y agregarla a la carne. Y una vez lista la carne la dejaremos marinar para que los sabores del adobo se intensifiquen y obtengamos una cochinita con un excelente sabor. Ahora vamos a agregar la carne ya marinada en una cacerola grande. Y agregamos también el adobo que nos quedó en el recipiente donde marinamos la carne. También vamos a agregar más agua natural de manera que la carne quede bien cubierta y mezclaremos para distribuir el sabor en toda la carne. Ahora vamos a rectificar la sal y de ser necesario vamos a agregar un poco más. Finalmente vamos a agregar unas hojas de plátano sobre la carne. Este paso hará toda la diferencia ya que la hoja de plátano le aportará un sabor mucho más rico a nuestra cochinita. Y tapamos bien la cacerola y dejaremos cocinar a fuego medio bajo hasta que la carne esté perfectamente cocida y suave. Ahora vamos a preparar el encurtido con el que la acompañaremos nuestra cochinita. Y para ello únicamente mezclaremos en un tazón la cebolla morada. Esta puede estar rebanada o picada en cuadritos finamente. Opcionalmente podemos agregar un poco de chile habanero picado finamente. Y mezclaremos bien todo. Ahora vamos a agregar la sal al gusto. También el orégano seco. Y continuamos mezclando. Ahora vamos a agregar el jugo de la naranja agria. Si no la puedes conseguir, puedes sustituir por jugo de naranja dulce y un poco de jugo de limón. Terminamos de mezclar bien todo para que se vayan fusionando. Los sabores y la cebolla se cueza con la naranja agria. Y vamos a reservar en el refrigerador hasta el momento de utilizar. Una vez lista la carne de la cochinita, apagaremos el fuego de la estufa y la dejaremos reposar unos minutos antes de servirla. Ahora sí a disfrutarla. No olvides acompañarla con las cebollas moradas encurtidas. Gracias por llegar al final del video. No olvides dejar tu like y compartir la receta. Te deseo una muy feliz navidad y un excelente inicio de año nuevo 2024.